En el inicio de los tiempos, la palabra era una, una sola. Tenía boca, pero no tenía con quién cuanticar, ni a quién besar. Tenía brazos y tenía manos, pero no tenía a quién abrazar, ni a quién acariciar. La palabra estaba sola, y siendo una, una sola, pues no era ninguna. Pero de pronto, surgió Cupido, tensó su arco, lanzó la flecha que partió a la vida, a la palabra, a la mitad. Y ahora, ahora ya no fue una palabra sola, ahora fueron dos palabras, dos palabras que se buscaron, se encontraron, se miraron, se abrazaron, se besaron y formaron una vida. Y ahora, esas dos palabras, convertidas en una vida, dieron vida a toda la vida.